Jordan David García, el cariño de papá Sé que aunque pase el tiempo, no te saco de mi mente Sé que estás en otros brazos, pero no olvidarás los míos Sé que no me olvidas, ni te olvidaré Porque lo vivido está en el corazón Sé que en otro cuerpo, buscarás mi piel Y yo aunque no quiera, te amaré Y este amor vivirá, este amor no se olvida Y este amor vivirá, este amor no se olvida Porque fuiste lo más lindo, lo más bello de mi vida Y este amor vivirá, este amor no se olvida Recuérdame, soy Luis Miguel Fuente Jerónimo Trujillo y Olga Lucía Jaramillo Con el amor de siempre Para el papá del rey David y todos sus sobrimitos Eres lo dulce de un recuerdo Lo amargo del olvido La paz que se me fue Siento desvanecer mis fuerzas Anhelando tu cuerpo Reclamando tu amor Sé que nada es perfecto Mi dolor solo se cura con tu amor Busco en otro ser Como reemplazarte Pero ahora lo sé Solo puedo amarte Sé que no me olvidas Ni te olvidaré Porque lo vivido está en el corazón Sé que en nuestro cuerpo Buscarás mi piel Y yo aunque no quiera Te amaré Y este amor vivirá Este amor no se olvida Y este amor vivirá Este amor no se olvida Porque fuiste lo más lindo Lo más bello de mi vida Este amor vivirá Este amor no se olvida Este amor vivirá Este amor No, no se olvida No, 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 no